¡Suscríbete al canal! 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 y me la coma me dan 41 que es muchísimo más de lo normal las vallas no hay que esperar el tiempo para recargarlo pero por lo de entrenamiento hay que esperar cada punto de cosas de entrenamiento se recupera en 30 minutos si no te toca un evento especial pikachu es un evento especial también mira te da 130 puntitos cada cinco horas cada cuatro horas algo así y vas subiendo de nivel poco a poco poco a poco entrenando sube de nivel es lo mismo prácticamente se hace repetitivo después de un trato pero como tienes la liga y quieres con quieres conseguir la próxima liga y la próxima liga tienes que pelear contra un montón de gente pues ahora lo que estoy haciendo es entrenando a él entrenando el magick up para que suba de nivel al nivel 10 y así poder así poder ir a la liga y enfrentarme a las personas de la liga me dieron 762 puntos en el en el cuentas altos que eso no va a dar para subir de nivel si no me equivoco y nos dieron un evento mira ahí está el masaje del alcalde el alcalde viene a donde mí me dice un par de cosas y te recupera un punto no siempre pasa pero te recupera un punto de entrenamiento lo que significa que puedes volver a entrenar el pokémon el magick up todas las veces que quieras mira y subimos al nivel 10 y ahí subimos al tamaño lo que estaba comentando ahorita aumenta de tamaño y su motivo se distingue ahora tenemos el nuevo motivo y es como una póker es no es el motivo es el el koi rojiblanco no es como mágica pero que parece un pez un perpetrano una trucha de esta no una una carpa de esas como se llame como pueden ver ya está en tamaño grande completamente y ya tienen el nivel 3 y así que ya estoy a puntito de enfrentarme al ya puedo enfrentar en cualquier momento te puede enfrentar pero si quieres asegurarte la victoria lo más fácil es ir hasta subirlo el nivel completo y ir a la liga luego ahí vamos a ver la liga vamos a hacer una batalla para enseñarle y luego de la batalla lo vamos a dejar por ahí como pueden ver es gigantesca hay un montón de cosas ya lo digo yo ya les digo yo así que vamos a enfrentarnos a amádica simplemente que se hace para la batalla nada vas caminando te encuentras ahí saludos cordiales bienvenido a la nueva jornada de la liga veloz lo voy a leer simplemente la retransmisión de hoy es desde la carpa de comentaristas es un chiste soy el policarpo garcía como es habitual y les acompañar el siguiente enfrentamiento es el número uno de la liga no es el primer enfrentamiento ojalá el dato parece que me piensa darlo todo en esta jornada salta la vista que ha crecido todo lo que debía no vean la diferencia de tamaño me veo muchísimo más grande vamos a ver qué pasa se clara en su puesto le vas a saltar el micap salta y el que salta más alto gana eso es todo lo que hay que hacer picasio me está animando que eso lo conseguí en otro episodio pero bueno es que yo empecé a grabar como unas miniserie pero tuve que dejarlo porque tuve problemas con el audio así que si quieren que yo suba una miniserie o una serie pasándonos las ligas del pokémon mike up jorge solamente tienen que dejarlo en los comentarios de verdad espero que les haya gustado el vídeo mira ya ganamos la victoria gano me dan unas monedas me dan unos puntos subo puedes subir el rango de el entrenador lo que hace que puedas conseguir mike up de nivel más alto y más alto y más alto y más alto y así puedes vencer sin problema así que nada gente lo vamos a ver por aquí como les estaba diciendo si les gustaría ver más de este vídeo en vivo con cámara o con lo que sea eso tienen que dejarme un like ya ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós